Este, por el caso mío, particularmente, y de muchos ciudadanos, vamos a sacar la medicación que nos dan el médico, ¿no es cierto?, del ministerio, el médico de cabecera, de distintas patologías, en el caso mío de diabetes, y bueno, no se consigue la medicación, nos dicen que esperemos que van a ser pedidos, y pasan los días, y pasan los días, y no se consigue. Uno puede comprar el medicamento, pero ahora todo está por la nube, está caro. Hay que entender que en la salud pública no solo va la gente que cobra la jubilación a la mínima, o la gente que está desocupada, también van los empleados públicos, estatales, de la parte privada, que también tienen sueldo magro, pésimo sueldo, que no le alcanza para ir a una prepa o comprar el medicamento, ¿no es cierto?, en la farmacia porque le sale carísimo. Aún así el instituto de seguro no funciona, ni para atrás ni para adelante. Claro, ¿hace cuánto que usted tiene la receta, ¿no?, para tener que retirar los medicamentos? Y yo ya de base con esto como 10 días, que no, no, voy, voy, me dicen que no hay medicamentos. Compré a duras, bueno, los medicamentos para seguir tirando, pero bueno, pasa que el bolsillo por ahí no te da, ¿viste?, lamentablemente tenés que caer en la salud pública, que antes se manejaba bien, todo venía bien, pero ahora en el último tiempo, un desastre, un desastre de la salud pública. ¿Usted tiene obra social? Tenemos una obra social porque tampoco nos cubre todo. ¿Cuál es? Es una obra social a nivel nacional, ¿no?, salud se llama, pero bueno, tampoco nos cubre la expectativa que uno desea, ¿ve?, tanto de aporte y todo, y también la obra social está en un desastre, eso hay que reconocerlo. Pero tampoco los gobiernos provinciales no se miran para mejorar todo el sistema de salud que les corresponde, porque les llega mucha partida de nación, y acá no sé dónde van esas partidas. Ramón, digo, como su caso debe haber muchos, ¿usted conoce que hay mucha gente que está a la espera de un medicamento? Sí, sí, muchísimos, no solo de mi patología, de distintas patologías que sufrimos, hay muchísima gente, sí, es impresionante la cantidad de gente que tiene que estar desesperada, la gente hasta que tiene que sacar un crédito, endeudarse para poder comprar un medicamento. Bueno, y con respecto a esta situación, digo, toda esta gente que reclama o consulta, usted también, ¿qué les dicen a la hora de preguntar por qué hay tanto retraso en la entrega de los mismos? Bueno, porque se no dan abasto con los medicamentos, que la nación no manda los recursos de forma, no es cierto, puntual, que bueno, y nosotros sabemos que ahora viene una elección, el mes de mayo, y ya sabemos dónde van a parar todas esas platas, esos recursos, entonces, como está mal la salud pública, está mal la segura pública, todo está mal en Jujuy, todo eso es debido a que ya vienen las campañas políticas, porque el mayo ya es la elección, pasa febrero, pasa el carnaval, y enseguida estamos con la elección, y bueno, y ya están gastando plata, ya se ve que están poniendo asfixios, sin publicidad, y bueno, usted mismo ve la populosa opulencia que muestra el gobierno con plata nuestra, la propaganda que hace como su gestión del gobierno, como si fuiste el gobierno de maravilla, y no estamos en nada de maravilla, estamos en la lona. Bueno, y usted pudo llegar a comprar la medicación, pero, digamos, a costa de su bolsillo. Ah, sí, exactamente, no dura pena, así que bueno, espero que esto se solucione, para bien de todos, no solo para mí, uno habla, no solo para uno, habla por toda la gente, que está sufriendo, está pasando un mal momento. Bueno, Esther, coméntenos, ¿cuál es su caso? Porque usted también se ve imposibilitada de acceder a turnos y medicamentos. Sí, sí, sobre todo, yo tengo dos hijos con discapacidad, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, el mayorcito me nació con un retraso mental moderado, gracias a Dios, no es síndrome de Dow, en él casi no tengo problemas para conseguir la medicación, pero con el otro joven, que tiene 32 años, el más chico, con él sí, porque él tiene una, no es bipolaridad, es una esquizofrenia leve, moderada, pero a meses anteriores conseguía más rápido la medicación, iba la psiquiatra de turno, que es la... ¿A dónde se lo está haciendo atender? En el hospital neuropsiquiátrico con la doctora Molina. En el sequeiro. En el sequeiro, perdón, con la doctora Molina, que es una buena psiquiatra, voy a decir sí, pero también con un psicólogo, el licenciado a la SEME. Pero bueno, a veces conseguía unos tiempos esta parte, los turnos así son demasiado tempranos. Claro. ¿A qué hora tienen que ir para sacar turno? Más o menos tienen que estar a las cinco y media de la mañana. Es decir que se tienen que quedar a la noche. A la noche, no, no puede ser, sino que duerma acá y busca un remis rápido para que lo lleve. Y a veces la falta de dinero, como, claro, ¿no? Está horrible la... Y la medicación en el caso de su hijo, ¿hace cuánto tiempo, o mejor dicho, cuánto tiempo le cuesta conseguirla, no? Porque por ahí también, como bien lo decía, no le quieren entregar. Sí, no, cuesta mucho tiempo conseguirla, todo eso. Además, si la tendría que comprar con mi pérrima jubilación, que gano lo mínimo, no me alcanzaría. Son pastillas muy caras para tranquilizar. ¿Cuánto cuestan? No sé, la verdad, más o menos arriba de los seis mil pesos, siete mil pesos, carísima. Es un dinero que, sin duda, significa para la mínima, ¿no? Sí, y además también en los talleres del hospital psiquiátrico, yo creo que tendrían que abrir, ya empezar a abrir a los primeros días de marzo, nomás, ya talleres de fútbol, talleres de, así, jardinería, todo eso tiene que hacer. Y con respecto a la medicación, Esther, digo, ¿hace cuánto que no la puede conseguir? ¿Tiene un tiempo aproximado al cual usted haya esperado o sigue esperando? Sí, hace un tiempo más o menos. ¿Cuánto? Un tiempo largo que no lo podemos conseguir, más o menos, sí, más o menos. Ahora ya tiene turno, si Dios quiere, que Dios nos ayude para el día viernes. ¿Y esto sucede con muchas personas que van al sequeiro? Sí, está sucediendo, sí, porque años antes o meses, mucho más atrás, le daban casi en el acto, el turno, ahí ahora se colapsó, distribuyeron mal y no puede ser. Igual con la medicación. Igual exactamente con la medicación, señorita, ¿no? Muchas gracias, Esther. Bueno, muchas gracias a usted. ¡Gracias! ¡Gracias!